Señor, bendito eres Señor. Vamos a darle un aplauso bien grande a mi Dios. Avanza hasta aquí Señor, que eres grande Señor. Durante este tiempo de cuaresma, donde nosotros tenemos que empezar a tener un recogimiento, donde nosotros tenemos que comenzar a dejar muchas de las cosas que a nosotros nos agradan, a dejar muchas de las cosas que a nosotros nos satisfacen, televisión, novelas, y hay tantas cosas. Y el Señor nos está llamando también en este tiempo de cuaresma a seguirlo a Él. Pero no sea solamente en este tiempo, sino que continuemos así. Que esto sea un comienzo para nosotros, comenzar este año, en este tiempo de cuaresma, a tener ese encuentro más personal con Dios. Bendito y alabado sea, ya me dio calor. Buena del Espíritu Santo. Gracias, Ana. La semana pasada, nuestra hermana Leila, perdón, antes de comenzar, el tema de nosotros, el tallén, es las últimas palabras de Cristo. Y nuestra hermana Leila nos estaba hablando la primera palabra que dijo Jesús en la cruz. ¿Alguien se acuerda? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué significa esta palabra para nosotros? Una palabra muy grande y muy fuerte. Que nosotros tenemos que perdonar, ¿verdad? Para que nosotros nos perdonen, nosotros también tenemos que perdonar. Y por eso el Señor nos dio esa palabra en la primera palabra que Él hizo en el momento que estaba en la cruz. Y en esta segunda palabra que yo les traigo es, te aseguro hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Y el objetivo de este tema es poder también llegar al paraíso con Jesús bendito y alabado sea. Si nosotros buscamos nuestra Biblia en Lucas 23, Lucas 23, 39 al 43. ¡Gloria a Dios! Lucas 23, 39 al 43. Uno de los criminales que estaba colgado lo insultaba. Si tú eres el Mesía, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro respondió a su compañero diciéndole, ¿No tienes temor de Dios, tú que estás bajo del mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de los que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando comienza a reinar. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto es palabra de Dios. Aquí, yo quise hacer como una visión un poquito más clara para cada uno de nosotros. Sabemos que cuando Jesús estaba en su cruz, había dos ladrones. Habían dos ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y estos dos ladrones que había, había uno que estaba hablando. Según los soldados estaban criticando, insultando a Jesús, diciendo tantas cosas. Había uno que también estaba diciéndote, bájate si tú mismo. Diciéndole tantas cosas a Jesús como para burlándose de él. Pero sin embargo, había otro que nosotros le decimos, el buen ladrón. Y se le dice al buen ladrón porque este vio a Jesús con misericordia. Como lo estaba diciendo nuestra hermana Leida. Él puso esa mirada y dice Jesús. Donde aquí dice, bueno aquí lo dice, dice Jesús, el rey de los judíos. Y este buen ladrón vio a Jesús como el rey. Como verdaderamente un rey. Porque este buen Jesús puso su mirada en Jesús. Él vio que Jesús tenía una paz bien grande. Una paz bien verdadera. Una paz que nos la trae el mundo. Y él le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando comience a reinar. Y Jesús le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos a Jesús que le hace una promesa. Podemos ver que esta promesa fue una promesa de felicidad eterna. Jesús le promete el paraíso y en su compañía. No lo ofrece también a ti y te lo ofrece a cada uno de nosotros. Y nos lo ofrece a la humanidad completa. Yo estaba buscando lo que significaba paraíso. Entonces, bueno, ustedes ya saben mucho lo que es paraíso. Es un jardín, un edén, una cosa preciosa, una cosa maravillosa. En el viejo testamento dicen el edén y el jardín. En el nuevo testamento es un lugar donde está Dios. Donde no hay llanto. Donde no hay dolor. Y eso es lo que Jesús le estaba ofreciendo a este buen ladrón. Estar con él en el paraíso. Jesús le hace esa promesa. Esa promesa que también se lo hizo a sus discípulos. Si nosotros buscamos en Juan 14, 2, 3. Del 2 al 3. En la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no le hubiera dicho que voy a prepararle un lugar. Y después de irme y de prepararle un lugar, vendré otra vez para llevarlo conmigo. Para que usted esté en el mismo lugar entre donde yo voy a estar. Palabra de Dios. Aquí estamos viendo que ya Jesús le había hecho esa promesa a sus discípulos. Pero este ladrón tuvo la dicha de ir primero. Donde él le había hecho esa promesa a sus discípulos. A este buen ladrón. Este buen ladrón consiguió a través de su arrepentimiento. Porque Jesús vio el corazón arrepentido que tenía este buen ladrón. Jesús vio que este corazón, este corazón de este buen ladrón, a pesar de todas las cosas que él había hecho, que era un ladrón, no se sabe porque él no dice, en la palabra no dice que es lo que había hecho, pero había hecho cosas malas. Pero él tuvo un momento de arrepentimiento. Y eso es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Que nosotros tengamos nuestro arrepentimiento. Que nosotros vengamos con un corazón arrepentido donde él, como este buen ladrón. Nosotros también tenemos que tomar esa cruz, subirle en ella y tener ese arrepentimiento. Para que cuando nosotros podamos tomar ese paraíso que el Señor nos está ofreciendo. Y ese paraíso es Jesús. Jesús ofrece a sí mismo. Jesús. ¿Cuánto recibió Jesús? ¿Cuántos golpes? ¿Cuántos azotes? ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por cada uno de nosotros. Él no lo hizo porque quería que... Salvarse a él. Él hubiera dejado todo lo que tenía que vender, pero sin embargo él no. Él quiso el sacrificio. Y lo hizo callado. Humildemente, como dice en Isaías 53, él fue decoyado, él fue maltratado, fue golpeado, él fue dejado como un monstruo. Y lo hizo por cada uno de nosotros. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Por eso esta noche el Señor también quiere regalarte este lugar. Él quiere que tú tomes la cruz. Pero la cruz del bueno o la cruz del malhechor. Eso es lo que el Señor nos pide esta noche. Que nosotros tomemos la cruz. Que tomemos la cruz porque a veces la cruz de nosotros decimos es una cruz pesada. Pero es una cruz que podemos cargar. Es una cruz que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, pero la podemos cargar. Porque Él nos la está sosteniendo. Y en esta noche el Señor te dice a ti, toma tu cruz también. En esta noche nos dice, hoy tú también estarás conmigo en el paraíso. Pero para nosotros poder estar en ese paraíso con el Señor, tenemos que dejar cosas. Y este es el tiempo que nosotros tenemos que comenzar. En este tiempo de Corema tenemos que comenzar a dejar cosas que nos están alejando de Dios. Cosas que tantas veces nosotros pensamos que son cosas buenas. Y buscar, dejar que ese Señor venga. Dejar que el Señor venga a nuestro corazón. Este ladrón no le dijo a Jesús, Señor, si tú puedes, si tú quieres, si no. Señor, acuérdate de mí. Él lo hizo con una firmeza. Él lo hizo con una confianza. Y eso tenemos que tener nosotros también esta noche. Tener esa confianza verdadera en Cristo Jesús. En esta noche...